Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Crash Bandicoot 4. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Nos encontramos en el mundo del Volcán de Fuego y vamos a continuar con este... gran nivel. Diligencia Dinosáurica. Vamos a ver a poderosos dinosaurios, así que allá vamos y a ver si el juego nos lo complica. Ya hemos visto que poco a poco el juego se pone mucho más difícil y creo que estamos en la recta final, así que muy atentos porque queda lo mejor. Como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Crash Bandicoot 4. Y si no estás suscrito o suscrita al canal todavía, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a ver qué tal este nivel. Nos van a hacer pensar como siempre y vamos a ver si intentamos conseguir todas las cajas. ¡Vale, ojo a esos insectos! ¡Son escarabajos voladores! ¡Ojo, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! Aquí arriba nada. Vale, nada oculto. Yo voy a pasar, que tienen pinta de querer investirme en cuanto me vean. Por aquí arriba no tengo ninguna caja. Pues venga, pillamos goompas tranquilamente y avanzamos. Algo oculto aquí. Nada. Por el momento poca cosa. Pasamos. Dan respojo que esto se cae. Vale, sin problemas. ¡Y ese me escupe esa planta! Te vas a enterar tú. ¡Vamos, pa' tu casa! Hombre, vas a estar ahí lanzándome cosas. Mira qué majetes estos. No se caen, ¿no? ¡Ojo! Que no me dispares. ¡Vamos, fuera! Y ahí tengo cajita de oro. ¡Vale, era una trampa mortal! Era para que me acercase y me disparase la planta. La esquivamos. Y ahora... ¡A por allá! Muy bien. Vale, aquí casi que no me voy a complicar, ¿eh? Activamos TNT y me piro. Me piro, me piro, me piro. Vale. ¡Oh! Pensaba que andaban de izquierda a derecha, tío. No que venía hacia abajo. No me lo creo. Me hacen hacer todo de nuevo. ¿En serio, jueguito? ¿En serio me lo estás contando? Además, teníamos el checkpoint ya ahí. Lo he visto, tío. He visto el checkpoint. Bueno. Ahora, ya que lo sabemos, puedo avanzar de forma más rápida. Esto fuera. Pa' tu casa. Pum, pum, pum. Mis amigos. ¡No! Si es que las prisas no son buenas, tío. Las prisas no son buenas. No me lo creo, tío. Mira que podía haber llegado limpito al checkpoint sin morir. Ah, ¿en serio? Bueno, pues es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que engañar estas plantas, tío. Son más poderosas de lo que parecen. Muy molestas. Venga, pum. Vale. Ahora no me la haces. Ahora no me la haces. La trampa mortal. Míralo cómo me dispara, tío. Bien. Y avanzamos. Aquí, pum. Activamos TNT. Y ahora con cuidado con estos insectos. Es que cambian su ruta, tío. Cambian su ruta. Hacen movimientos raros, tío. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, tío. Quieren hacerme morir 50 veces en este nivel. Vale. Pum. Pum, pum, pum. Tú fuera. Mis amigos. Tú no eres mi amigo. Y... Trampa mortal. Y pa' tu casa. Vale. A ver esos insectos, tío. Ahora cómo se mueven. Vale. Aquí estoy. ¡No! Y me dispara al centro. Me estás vacilando, tío. ¿Cómo es posible? No me puedo quedar en el centro. Más de un segundo me dispara la planta. Y si me voy por los lados... Me matan los bichos estos. ¿Qué dices, tío? Tengo que ser mucho más rápido. Voy a intentarlo, eh. Voy a intentar ser, vamos. El hombre más rápido del mundo. Pum. Vale. Pum. Activo. Y me piro. Soy súper rápido. Soy súper rápido. Soy súper rápido. ¡Vamos! Ahí estaba la clave. Ser rápido. Y tengo la máscara esta de cambiar cositas. Vale. Vamos a ir pillando... Gumpas. Que me hacen falta. A ver. Por favor. Vale. Aquí arriba ni nada. Esto para mí. Y esto para mí. La nitro. Ahí se queda. Ojo. Y aquí tengo que cambiar rápido, ¿no? ¡No! Ya me la han liado, tío. Menos mal que hay checkpoint. Ahí no tenemos que... Que girar. Digo yo... Uf. Parece que está hecho como para que gire. No. No tengo que tocar nada. Puesto por aquí. Cambiamos. Y vamos a la fase. Bajo. Subo. Pum. Cambio. Vale. Ahí está. De acuerdo. Ahí está. Perfecto. Abajo. Pum. Pum. ¡No! Se me ha ido una caja. Solo una, tío. Solo una. No me lo creo. ¿Puedo volver? No puedo volver. ¿Y se voy saltando? No, tío. Pues me tengo que tirar. No me lo creo. Solo una caja, tío. Esa que vemos ahí. No le puedo tirar un Goomba, tío. O algo así. Estaría bien poder tirar un Goomba. Solo me ha quedado ese. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Abajo. Vale. Pum. Vale, bien. Ahora bajo. Lo he hecho perfecto. ¡Sí, señor! Ahora sí. Ahora sí. Espérate que esto puede ser trampa, ¿eh? Vale, no hay ninguna. No era trampa. Por si acaso tenía que comprobarlo. Yo ya no me fío ni un pelo de este juego. Pero vamos, ni un pelo. Y me va a perseguir el dinosaurio, tío. Me va a perseguir el dinosaurio. Vamos. ¡Míralo! Vaya bestia, ¿eh? Vaya bestia. ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho. Me ha atontado. Ojo, ojo, ojo. Nitros, nitros, nitros. Que se las coma, ¿eh? Vale, bien. Bien, 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 bien. Primera fase. ¡Sí! Ahí te quedas, dinosaurio. Hasta otra colega. ¡No! Creo que había algo. Creo que había algo. Gema oculta seguro, tío. Me tengo que tirar para comprobarlo. Creo que había la gema. Ah, vale. Hay checkpoint aquí. Creo que sí, ¿eh? A ver si lo consigo hacer. ¡No! Bueno, da igual. Como en verdad ya muriendo más de tres veces nos dan igual las muertes. Tengo que intentar hacer eso. ¿Es un salto? No llego, tío. Ahora. ¿Qué ruto? Una caja y ya está. Había una caja escondida y arriba del todo. Pero seguro que si no la destruía iba a ser la única que me faltase. Checkpoint. Perfecto. Y ahora sí avancemos. No sé dónde estará la oculta. Va a ser todo un misterio la gema oculta. Y aquí hay veneno. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Me gusta lo que veo. Aquí esperamos. Tres, cuatro, cinco. TNT. Y ahora. Arriba nada escondido. TNT. Pum. Y avanzamos. Checkpoint. Fase oculta. Vale. Lo llevamos bastante guay el nivelito. Me está gustando un montón. Por el momento. Oh. ¿Qué pasa? Mira, hay un montón de dragoncitos saliendo del huevo. Ahora son pequeños, pero van a ser titánicos con el tiempo. Y aquí cago esto. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Me espero, ¿no? O no me espero. A lo mejor tengo que avanzar. Vale. Amigo. Y ahora está atrás la caja. De acuerdo. Esta la destruimos. Ahí está. Me subo. Pum. Esta fuera. Vale. Ahora me tengo que subir. Esto activa la última caja. Y también se ha activado esta de acá atrás. De acuerdo. Pues ya estaría. Cuidado con las TNTs. No era así. 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 Hay que activar esas TNTs del final. Claro. Sin saberlo, tío. Sin saberlo. Pues no me queda otra. Hay que activar cuando estemos en esa fase. La TNT de al fondo. Sin activar la que está antes de llegar. Vamos hasta ese punto. Y lo veis. Vamos allá, chicos. Lo hacemos. Pum. Activo TNT. Uf. Vale. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuera esto. Y... Vamos. Lo hicimos, chicos. Lo hicimos. Fase bonus perfecta. Venga. Ya tenemos dos gemas por Goompass. Nos queda la última. Y pocas cajas. Pocas cajas. Continuamos con la persecución. Por abajo. Vale. ¿No es persecución? Sí, sí. Es persecución. Bueno, tío. Y enraíl. Esto es complicado. Yo me centro en avanzar. Amigos. No sé lo que viene. No. Eso me atonta. Vale. Por abajo. Por arriba. Insecto. Insecto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha comido. No te creo. Era el salto final, creo, ¿eh? Y me come al final, tío. El dinosaurio. No te estoy creyendo. Vale. No puedo atontarme con ningún champiñón de esos venenosos. Si no, pierdo tiempo. Vamos, vamos, vamos. No te atontes con los champiñones. Vale. Uy, mi amigo. Uy, mi amigo. Vamos. Aquí no puedo perder tiempo. Lo tengo. Ya estaría. Ahí te quedas. Dragoncito. Vale. Me voy. Me voy. Antes de que pegue un salto a ese dragón. Esto para mí. Cajita ahí arriba. Cajita ahí arriba y una TNT. No había nada ahí. Tenía que comprobarlo. Por si acaso. Checkpoint. Y conseguimos una máscara. Bueno, si me dan máscara... ¿Eh? ¡Ojo! Menos mal que he visto esto raro. Digo, ¿qué pasa? Parece un camino. Y efectivamente. La gema oculta. ¡Sí, señor! Vale. Allá vamos. Ahora sale lava, tío. Sale lava de todo esto. Bien. Qué bonito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. TNT. Y estamos a salvo, ¿no? No me la voy a jugar a romper eso, aunque tengo la máscara. Esperamos a que explote. ¡Pum! Checkpoint. ¡Oh! No, 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 no. Estate quieto, dragón. ¡No, dragón, tío! Y es un dinosaurio. ¡Oh, no! Voy a salto. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Menos mal que hemos pillado el checkpoint aquí. Así que perfecto eso. Tengo que apuntar el salto. Cuidado a la nitro. Se cae la pantalla. ¡Dios! Vale. ¡Uf! Cuidado. Que viene, eh. Cuidado que viene la bestia, el champiñón venenoso. Demasiadas cosas. Patada con salto. Para llegar más. Mírale cómo salta. No se cae a la lava. Es un dinosaurio inteligente. Compa de oro. No sé lo que viene. No sé lo que viene. ¿Qué hablas? Ese era el salto final. Ese era el salto final. No, no me da tiempo. He perdido mucho tiempo ahí. He perdido mucho tiempo. Me va a comer. Me va a comer. Vale, no me puedo frenar, eh, chicos. No me puedo frenar. He perdido tiempo al principio. Voy con todo. Voy con todo y si me quemo, mala suerte. Pero no me puedo frenar. No me puedo frenar. En absoluto, lo más mínimo. Vale. ¿Bien? No te pares, chiquillo. No te pares. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¡Hasta luego! El dragoncito era el salto final. Nitros. ¡Pum! Por favor. Todas las cajas. ¡Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Qué nivelazo! Lo hicimos. Gema oculta. Todas las cajas. Fase bonus. Échate una fotito, Crash. Porque nos lo merecemos, eh. Todas las gemas conseguidas. Menos la de las muertes. Que obviamente sin conocernos el nivel es casi imposible. Pero no está mal. Tampoco hemos muerto demasiado. Ha sido un gran nivel. Me ha encantado. Y además, si conseguimos tres gemas más en este nivel. Habrá alguna oculta o alguna rara. Conseguimos un Crash de Globo. ¡Qué rara esa skin! ¡Cómo mola! Vamos a ver qué se desbloquea tras completar este gran nivel. ¡Ojo! ¡Despierta! Pero, venga ya. Pero si es Nani Loli. ¿Cómo estás, hermano? Ah, siento interrumpir. Pero la existencia pende de un hilo. ¡Deprisa! ¿Desde cuándo la existencia tiene sentido? ¡Pasad del quejica! ¡Siempre está deprimido! Eso. Pasad de mí. No importa. Nada importa. Con Icaica ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces a por Entropy. Y su querido generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. Ahí está, chicos. Ya tenemos las cuatro máscaras. La última hemos visto que vamos a poder cambiar entre ir por arriba o abajo en la pantalla. ¡Qué locura, tío! El cambio de gravedad. Es la última máscara. ¡Uf! ¿Cómo se pone esto? Supuestamente ya puedo ir a por el último jefe, ¿eh? A ver. Último mundo o directamente el combate. ¡Ojito con esto! Fase final del juego. Vale, chicos. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Crash Bandicoot 4. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.